Vero Guzmán, candidata del Partido Verde a presidente municipal de Jesús María por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, tuvo un encuentro con las mujeres del municipio la noche de este viernes 12 de abril en un conocido salón de la ciudad. En este encuentro se contó con la participación de un coach de vida quien invitó a las mujeres presentes a involucrarse en la vida social y política de manera activa, además de motivarlas a seguirse empoderando para lograr un Jesús María más próspero. Por su parte, la candidata Vero Guzmán habló de sus propuestas en beneficio de las mujeres jesusmarienses comprometiéndose a tener un gobierno de puertas abiertas, que las atienda cuando así lo necesite. Les he comentado en otras ocasiones que este equipo cuenta con dos características importantes. Quiero que cuando vayan a presidencia las atiendan bien. Quiero que cuando vayan a presidencia les resuelvan sus necesidades. Aquellas mujeres que salgan a trabajar, vamos a reforzar la guardería argentina municipal. Necesitamos que ustedes cuando salgan a trabajar se queden tranquilas. Que tengan un lugar seguro y digno para que cuiden a sus hijos. Así es que vamos a apoyar a los hombres y a las mujeres de las familias de Jesús María con una tarjeta que se va a llamar alianza. Esta tarjeta se las vamos a entregar, como les dije antes, del resultado de conocer su necesidad, de apoyar la economía de su casa. Es una tarjeta que les permitirá apoyarse con una canasta básica mensual. Eso significa que van a tener su despensa mensual. Así es que gracias, bendita esta coalición que nos va a traer más apoyos para los adultos mayores, más madres apoyadas y más estudiantes apoyados a Jesús María. Empresarios de Jesús María, que están en Estados Unidos, se han comprometido con nosotros para hacer una bolsa. El ayuntamiento vamos a poner una parte, ellos van a poner otra parte y entre los dos vamos a hacer préstamos a mujeres que quieran poner su negocio. Esta coalición también nos regala la oportunidad de que no dudemos, de que el recurso va a llegar a Jesús María. Lo necesitamos porque el Centro de Salud tiene más de 15 años que nadie lo termina. Y si no tienes apoyo federal estatal, no se vuelve. Pero hoy, en esta campaña, se los podemos prometer con gran firmeza. Jesús María va a resolver un tema tan importante como es el tema de salud. Y saben que van a contar conmigo. Saben que no les voy a fallar. Saben que van a tener todo mi apoyo en temas de educación, en temas del hogar, en temas del deporte, a las mujeres que están estudiando, a las amas de casa. Por eso citamos hoy a todas. Cuarto de guerra.